Efectivamente, estamos realizando ensayos clínicos en Turquía y también en tres hospitales en España, uno en Girona y dos en Barcelona. Son ensayos en población inmunodeprimida, que es una población, por otra parte, que es importante continuar vacunando, por lo tanto, esta vacuna encaja perfectamente con las necesidades de este grupo. Son ensayos clínicos, al igual que hicimos ensayos clínicos en Vietnam en su momento, y esto no quiere decir que en Turquía vayamos a comercializar la vacuna inicialmente, sino que, tal y como dice Carlas, vamos a depender de las autorizaciones en cada país y, por lo tanto, empezaremos a suministrar vacuna a medida que vayamos teniendo las autorizaciones en cada país. Es importante aprovechar este momento para comentar el aspecto del retraso de esta aprobación y hay un dato que ayuda a entender un poco el porqué y qué es lo que ha pasado, y es el siguiente. Las primeras cuatro vacunas que se autorizaron en Europa se autorizaron entre dos y cuatro meses desde el inicio del rolling review. La quinta vacuna tardó diez meses, la sexta seis, la séptima dieciséis meses y nuestro rolling review cumplió un año ayer, precisamente. Por lo tanto, simplemente con la evolución de la pandemia han evolucionado los tiempos de evaluación, han evolucionado también los requerimientos y esto ha impactado en los rolling reviews. Nosotros fuimos el último rolling review que se inició. De hecho, cuando quisimos arrancar desde la Agencia Europea ya estaban hablando de no iniciar más rolling reviews porque había vacunas autorizadas ya y había varias en rolling review, pero vieron esta vacuna diferente, es una vacuna bivalente de proteína recombinante y decidieron también iniciar el rolling review. Gracias por ver el video.